Diana, la diosa de los animales salvajes, pero también la diosa de la fertilidad. Se decía que las amazonas construyeron este templo, pero realmente no. Ellas sí adoraban a Artemisa, pero lo que ellas hicieron fue una gran estatua, que era representada con el cuerpo de una mujer y en la parte del abdomen tenía muchos huevos. Este templo sí existió, fue construido dos veces y dos veces se derrumbó. La segunda vez fue por un terremoto, ya que también el lugar no tenía las condiciones, pues, ¿cómo decirlo?, las mejores condiciones para ser construido porque era un lugar pantanoso. Actualmente en el lugar donde lo construyeron solo queda una columna de todas las columnas del templo de Artemisa.